¡Puro impacto! Levanto un grito que lo sepa el mundo entero Y lo confieso que un delito he cometido Amo a mi tierra que es mi México querido Pero también amo a los Estados Unidos Un día de pronto yo le dije a mi familia Me voy pa'l norte para poder progresar En un rinquito me crucé pa'l otro lado Fui sentenciado con el fierro de ilegal Vienen razón quienes hoy quieren deportarme Que no es my country conteste aquí es my house Por eso un delincuente quiero confesarme Que por dos pueblos se partió mi corazón Sí mis amigos Al igual que muchos de ustedes Yo también estoy acá Dejé mi patria querida Dejé amigos Dejé familia Muchas veces he llorado Porque los quiero abrazar Por eso te digo paisano Hay que echarle fregadasos Para pronto regresar Llegué a estas tierras Juro no busqué fortuna Solo un trabajo que me diera pa' comer Dejé familia, pueblo y viejitos tan lindos Más se los juro que un buen día regresaré Si me deportan ya ni modo que más da También conozco como es que se vive allá Me críe en el campo comiendo tacos con sal Y de mi tierra yo nunca he de renegar Y en estas tierras yo me siento americano Tengo aprendidas tres palabras en inglés Más de mi tierra yo me siento mexicano Por eso amando esas dos tierras viviré Por eso amando esas dos tierras viviré Espatices de general Todas las dos tierras Tengo la miejsca divina Tengo la lieutenant שpower